La mamá de Benjamín Vicuña contó cómo la boda secreta con la China Suárez. Nadie podía imaginarlo. Semejante acontecimiento no lucía en ningún radar. El universo del espectáculo acaba de sacudirse con la revelación de un dato oculto y secreto. Dado que la madre de Benjamín Vicuña confirmó que su hijo se casó con la China Suárez. Isabel Luco Morán desoltó tamaña confesión en una entrevista con Cecilia Boloco para la televisión chilena. Evidentemente no midió el impacto de sus palabras, porque la corroboración de un compromiso por iglesia entre María Eugenia y el actor rompió con todo lo establecido. Las imágenes las mostraron en Intrusos, donde Marcela Tauro realizó la síntesis perfecta, gracias a esta nota. Nos enteramos que la China Suárez y Benjamín Vicuña se casaron en el bautismo de Magnolia. El resumen ideal para este cimbronazo. La madre del trasandino dialogó con Boloco y en el contexto de recordar la ceremonia de la hija de la China soltó la gran infidencia que guardaron bajo siete llaves, el Benjamín bautizó a la Magnolia. Para graficar lo que aconteció en esa tarde, en esa basílica, Morgade explicó con ojos llorosos, fue precioso. Nadie se referiría de esa manera si no hubiese sucedido realmente. De esta manera saltó a la luz una situación impresionante, que cambia para siempre todo respeto a Vicuña y Suárez. Por su parte, Benjamín intervino e intentó bajar el tenor de la información al expresar, no fue un rito. No va más. No tengo una particular afinidad ni por el rito, ni por la fiesta ni por ese paso tan fuerte por la iglesia. Creo que hay otras cosas más importantes también.